Bueno, diverge bastante porque hoy hemos escuchado a una presidenta de la comunidad autónoma hablar que es un gobierno del diálogo, del consenso. Y desde luego yo lo que le pido y los socialistas de Cantabria lo que le pedimos a la presidenta de la comunidad autónoma es que bienvenida al diálogo y desde luego que deje esa confrontación con el gobierno de España y desde luego que empiece a aplicar y gestión y trabajo por los cántabros y las cántabras. Lo que hemos escuchado hoy en su discurso son anuncios pero no hemos visto materializado ningún hecho y desde luego lo que queremos los cántabros y las cántabras y desde luego lo que reivindicamos los socialistas ese mantenimiento de los buenos datos de la economía española que se hagan también en Cantabria pero desde luego también lo que le pedimos es ese mantenimiento de todos los servicios públicos en Cantabria que desde luego son muy deficitarios. Hoy en una Cantabria donde estamos acostumbrados a consultorios rurales cerrados, en médicos, en enfermeros y desde luego hospitales comarcales como es el de Laredo, bueno pues con gran déficit de prestación de servicios por lo tanto lo que le pedimos a SAE de Buruaga desde luego que se ponga a gestionar, que se ponga a trabajar y desde luego que bienvenida al diálogo y al consenso. Quiere decir, el gobierno de España su mejor bagaje lo tiene con 21 acuerdos con los agentes sociales en la mejora desde luego y derechos y desde luego reforzando nuestra creación de empleo, nuestra economía y en eso vamos a seguir trabajando los socialistas de Cantabria. Y vienen inversiones desde el gobierno de España para Cantabria, evidentemente nos escucha mucha gente que sufre en el desfiladero de la Hermida que está con esas obras que va a ser una obra muy muy importante. Bueno, obras como las del desfiladero de la Hermida que no solo para los vecinos y vecinas y desde luego los ciudadanos de la comarca de Líbana son importantes también para los visitantes a esa comarca pero todas las inversiones que se están produciendo sobre todo en infraestructuras un gobierno que apuesta por Cantabria, que ha apostado siempre por Cantabria y desde luego que va a seguir apostando por Cantabria. Nosotros hoy a la presidenta lo que le pedimos es que aplique esa igualdad de oportunidades y el principio de solidaridad también para todos los cántabros. No queremos que sean cántabros de primera y segunda categoría. Por lo tanto, ahí vamos a estar vigilantes los socialistas de Cantabria y como no apostando desde luego por todas las políticas públicas desde el gobierno de España y todas las inversiones. Y nosotros también queremos una buena financiación para Cantabria y desde luego el principio de solidaridad así lo marca. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.